Vecinos de Dominicalito les preocupa el impacto en su salud ante la supuesta contaminación de la quebrada Poza Azul generada por la perforación de un pozo en la parte alta de la misma zona. Luis Jiménez, vecino y dirigente comunal del lugar, dijo que hay más de 300 personas quienes toman agua de ahí porque no tienen el servicio de agua potable. Precisó que están perforando ese pozo y que al parecer están mandando todo eso al río por lo que afirma que si hay camarones muertos es porque está contaminada esa agua. Indicó que los lodos producidos por la perforación discurren hacia el cauce de la quebrada, provocando que cambie la coloración del agua incluso en momentos que no hay lluvia. Angustiados por esta situación, los vecinos indican que presentaron denuncia telefónica ante la Oficina Regional del Minae y denunciaron en el 911. Sin embargo, señalan que no han contado con respuestas de las autoridades, pese al peligro que ellos afirman es inminente para la salud de las familias de Dominicalito. Que se está denunciando la contaminación hacia el río Poza Azul, porque al río Poza Azul habemos más de 300 personas que tomamos agua de ahí porque no tenemos agua potable. Entonces eso es lo que, o sea, esa es la denuncia que queremos. Hacer una denuncia donde están perforando ese pozo, están mandando todo eso, inclusive hay camarones muertos en el río y todo eso. La contaminación es la que estamos denunciando, no el pozo, porque si el pozo podrá tener permiso, podrá hacer lo que sea choriceado. Pero vea que apenas hablamos con unos gringos y todo eso, ya sacaron las máquinas y todo de ahí. O sea, se ve que eso es choriceado. Entonces seguro ya los del minario, esa gente le dijeron saquen eso porque ya el pueblo va a denunciar y todo eso. Entonces, porque hay una máquina de esas, se decomisa y vale una verguera de plata. Y si la agarran ahí arriba, ya usted sabe que eso lo decomisan. Entonces la sacaron seguro con el miedo de ese, viendo a ver qué va a pasar. Pero sí, nosotros lo que estamos denunciando es la contaminación que están haciendo y el peligro que está corriendo el pueblo porque estamos tomando esa agua contaminada. Porque si hay camarones muertos, porque está contaminada el agua. Jiménez agrega que la comunidad de Dominicalito es reconocida como un pueblo de pescadores artesanales. Fue establecida mediante un proyecto de vivienda social para reubicar a las familias que vivían en la zona marítimo terrestre en el año 2002. Veinte años después no cuentan con acceso al agua potable, por lo que por medio de las mangueras se ha abastecido de agua tomada directamente de la quebrada posazul. Tras esta denuncia presentada por los vecinos de Dominicalito, en TV Sur Noticias buscamos la posición del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y su oficina regional del Área de Conservación OSA por medio de la oficina de prensa. Sin embargo, no hemos recibido respuesta sobre esta denuncia presentada por los vecinos.